¿Cuál torquímetro y de qué marca comprar para iniciar tu taller mecánico? Primero que nada debes saber que en algún punto de tu carrera como mecánico vas a ocupar un set completo de torquímetros. Ahora bien, ¿de qué marca lo compro? Nosotros te recomendamos que compres de la marca Tecton. Tengo alrededor de 6 años utilizándolo y no se me ha descompuesto. La siguiente pregunta sería ¿Cuál de estos cuatro comprar? ¿Más grande o más pequeño o los medianos? Yo el que más utilizo y el que te recomiendo que sea tu primer torquímetro es este Tecton modelo 24-320. Y puedes notar que es el que más utilizo porque está más desgastado. Y bueno, este consejo fue pedido a ti por Meru. Si tú tienes una refaccionaria o taller de caros y estás buscando un proveedor, recuerda que Meru es una muy buena opción y tu pedido te lo entregan en tan solo 24 horas. Puedes pagar a la hora de recibir tu pedido. Y para checar los productos que tienen en meta te invitamos a que descarguen la aplicación. Y recuerda que cuando el producto no hay, Meru te lo trae.